Para la institución, enriquecer el acceso a la información bibliográfica en la actualidad resulta ser un desafío permanente, el mejorar el sistema de atención de usuario que se emplea en nuestra institución, a fin de hacer más expedito y eficiente el acceso del público a la información que se encuentra resguardada en nuestros depósitos. La Biblioteca Nacional de Chile, al cumplir sus 200 años, se detuvo a mirar la trayectoria, identificando tres ejes que recorren su historia. El primero de ellos, somos generación del conocimiento. Conservamos y reunimos gran parte de las obras publicadas en Chile y sobre en Chile, tanto en soportes impresos como digitales, que son fuentes a través de las cuales se accede a nuestra memoria y se crea nuevo conocimiento. Tenemos un fuerte carácter republicano, pues somos una de las primeras instituciones del país, lo que marca el inicio del acceso igualitario al conocimiento, la libertad y la pertenencia a una comunidad llamada Chile. También somos un espacio de comunidad. Este es un edificio casi centenario que se encuentra ubicado en el corazón de Santiago, que es rico en historia y patrimonio y que se encuentra abierta a todos, donde convive la lectura, las exposiciones, los conciertos, las conferencias, conversaciones, gozo, ocio y creación. Al celebrar los 200 años, la Biblioteca Nacional reinterpreta estos tres conceptos que forman parte de su misión en la proclama de fundación del 19 de agosto de 1813, lo que proporciona sentido a la prosecución de su capacidad de ser complemento para el desarrollo y crecimiento de la sociedad. La Biblioteca, al perfeccionar sus sistemas de atención al público y hacer cada vez más fluido el acceso a sus fuentes de información, lo que está haciendo es cooperar para que la población acceda más fácil y prontamente al aprendizaje, tanto de las ciencias como las humanidades, y en último término, avanzar en el fortalecimiento de la cultura de la nación. Es en este contexto que adquiere relevancia la indagación y aplicación de tecnologías que faciliten con amplitud el acceso al uso de la información y actúen con eficiencia y prontitud ante la demanda de una población creciente. Por ello, el año 2013 se inaugura el catálogo UOPAT social que denominamos Descubre, pues que facilita y enriquece el acceso a la información desde una misma plataforma, permitiendo buscar en nuestras fuentes de información. Estas fuentes de información son el catálogo en línea LEF, que en pantalla se identifica como colección bibliográfica. Este sistema se implementó en el año 2000 y reemplazó al sistema de información bibliográfica NOTICE, que fue con el que la Biblioteca Nacional dio inicio a la automatización en el año 1984. En el catálogo LEF se permite la búsqueda de todos los documentos que se resguardan en la biblioteca. Colecciones digitales. La digitalización comenzó en el año 2000 y en diversas secciones, como es Referencias Críticas, Archivo del Escritor y otros proyectos. Siendo necesario un gestor de colecciones para la gestión de las mismas. Nuestro espacio de contenido Memoria Chilena, que surge el año 2003, y es nuestro espacio que redescubre nuestras colecciones, agregando valor a través de sus investigaciones. Descubre es el software primo de la empresa Ex Libre y nos proporciona una serie de características que para nosotros era importante cubrir las necesidades de los usuarios a través de una interfaz rápida y fácil de usar, que buscara en todas las fuentes de información que posee la institución a través de una cosecha diaria, entregando un resultado integrado junto con una infraestructura social y de colaboración. Las búsquedas en esta plataforma se realizan de manera sencilla. Son por palabras que pueden ser de tipo básica o avanzada. Estas son búsquedas eficientes y permiten obtener resultados precisos, teniendo presente que esto va a depender de cómo se haya planteado la consulta y de las opciones que se hayan aplicado, como es cerrar entre cremillas un concepto, usar los operadores booleanos, comodines u otros. En pantalla podemos ver que he puesto un ejemplo del concepto Gabriela Mistral, cerrado entre cremillas. Al hacer esta búsqueda, me arroja una lista breve de resultados, destacando en color amarillo mi concepto de búsqueda, indicando la cantidad de aciertos y la posibilidad de ordenar estos registros. También en la pantalla izquierda podemos ver lo que se denominan facetas. Estas facetas permiten filtrar los resultados que en nuestro caso hemos determinado que se pueda filtrar por fuentes de información, por tipo de material bibliográfico y soporte, los tradicionales y conocidos por los usuarios de materias y autor. También hemos puesto un filtro por las colecciones que representan las secciones físicas de la institución, por fecha de publicación de la obra, filtrar por idioma y también le entrega sugerencias al usuario de una nueva búsqueda como resultado de mi búsqueda inicial, que en este caso fue Gabriela Mistral. En el registro bibliográfico breve podemos apreciar que tenemos un ícono descriptivo sobre el tipo de recurso, que puede también ser una miniatura de la cubierta o del objeto digital. El título de la obra actúa como vínculo hacia el registro más completo y también se puede apreciar que está acompañada por diversas pestañas. Tenemos una pestaña que se llama Ubicaciones, que muestra la información de la ubicación de los ítems de un título en particular y su disponibilidad. Tenemos otra pestaña de ver en línea, que significa que el título tiene un objeto digital que puede ser consultado desde cualquier lugar, siempre y cuando sea de acceso libre y de preferencia en dominio público. Cuando tiene derechos vigentes, le va a aparecer al usuario una frase señalando que puede acceder desde el edificio Biblioteca Nacional de acuerdo a lo establecido en la ley 20.435, artículo 71, letra K. También tiene una pestaña para que el usuario pueda agregar comentarios y etiquetas sobre un título en particular. Y también tenemos la pestaña Detalles, en donde podemos ver más información bibliográfica sobre un título, pero también tener enlace a nuestros registros bibliográficos, ya sea en nuestro catálogo Aleph o en nuestro catálogo digital, o bien en el catálogo WordCat. Esto significa que este registro forma parte de dicha base de datos. Otra característica que tiene el catálogo Descubre es detectar duplicados. A través de un algoritmo que es configurable en relación a determinar qué campos vamos a considerar para este proceso, se crea un registro consolidado, que se indexa como si fuera uno solo, que se llama registro fusionado. Acá en la pantalla podemos apreciar el título y que hay enlace a dos registros bibliográficos. Cabe destacar que este, como es un algoritmo configurable, podemos determinar que hayan ciertos registros bibliográficos que no sean considerados en este proceso, como son los títulos asociados con leyes. Acá les estoy mostrando cómo este registro bibliográfico podemos confirmar que está duplicado por su número de control o bien número de sistema. Este proceso nos permite mejorar la gestión de la información, pues nos va a ayudar a detectar los duplicados y de esta manera los vamos a corregir y mejorar la eficiencia en la recuperación. Otra característica es la aplicación del modelo requerimientos funcionales para los registros bibliográficos. En una lista de resultados se visualiza un ícono que se identifica múltiples versiones, que es la aplicación de este modelo, en donde cumple ciertas condiciones. Se despliega un registro como representante del grupo. Al pinchar sobre este, se despliegan los otros registros bibliográficos relacionados, que en este caso es a nivel de autor y de obras. La contabilización del resultado del grupo es como un único acierto, lo que lo diferencia de un catálogo bibliográfico referencial, en que se desplegarían cada uno de los registros bibliográficos agrupados. Aquí les puse destacando que en el catálogo social tenemos 217 aciertos, siendo que uno de ellos tiene 17 registros bibliográficos más, pero no está contabilizado. Y en el catálogo bibliográfico, en cambio, tenemos 216 aciertos sobre una búsqueda sin agrupamiento. Ahora bien, este modelo, yo realicé la búsqueda de Tala, de Gabriela Mistral, y me arrojó una lista de resultados, en donde tengo el ícono múltiples versiones y registros bibliográficos individuales. El motivo del agrupamiento de Tala es que realiza una búsqueda de coincidencia del título y del autor, Gabriela Mistral, 1889-1957, identificando las entidades del grupo 1 de FRBR. Así es como puedo encontrar diferentes expresiones, que en este caso son audio, manuscrito y texto, y de estos últimos, los textos, múltiples manifestaciones. Con la aplicación de FRBR, la institución permite mejorar la eficiencia y da acceso, de acuerdo a las tendencias actuales, en la gestión de la información. Llevando a cabo la Agenda 2030, como lo señalé con anterioridad, es una infraestructura social y de colaboración. Es así que al usuario le permite encontrar diversas funciones que van a ser amplias o restringidas. Todo va a depender si se autentifica a través del menú Iniciar, Sesión. Si el usuario no se ha autentificado, va a poder recomendar una obra a través de la red social Facebook, con el ícono Me Gusta, y también obtener el enlace permanente del registro bibliográfico en particular. Pero si él inicia Sesión, el sistema lo va a identificar con su nombre y va a poder acceder al estante electrónico para guardar los resultados de búsqueda de manera permanente ordenados por carpeta, determinar alertas para que se realicen de manera automática y le envíen notificación de los últimos registros ingresados a los catálogos, activar archivos RSS, que son contenidos indicados para notificar nuevos registros asociados con una consulta, acceder a mi cuenta, que muestra información mantenida en el sistema Aleph, los títulos que yo tengo en préstamo, mi historial de préstamo, y realizar algunas acciones como renovar o cancelar solicitudes. Va a poder ingresar sus comentarios sobre una obra en particular, agregar etiquetas. Estas etiquetas las puede ver en forma de nube o de lista, y también va a poderse enviar el registro bibliográfico en particular a su correo electrónico, o bien obtener cómo se realiza una cita a través de diversas plataformas como Easybit, el Node y Redfor. Como les acabo de señalar, en el año 2013 se marca la inauguración de este servicio, pero también hubo otro hecho destacado, que es que en el catálogo Aleph se implementó un cambio importante en el proceso de circulación para los salones de lectura de la institución, que consistió en que el usuario pudiera iniciar sesión, previa inscripción en el sistema, y esto le permite realizar peticiones sobre un ítem particular, y que la boleta de dicha solicitud se imprima en el mesón correspondiente. Acá les muestro cómo el usuario inicia sesión, acá aparece la función reserva, que tiene una duración de dos horas, y acá les señalo la boleta que se imprime en el mesón correspondiente, indicando en cuál salón debería retirarlo, en este caso, el salón Gabriela Mistral. Esto ha significado para la circulación mejorar la atención, principalmente en lo que se refiere a la entrega del material solicitado. Ante estos hechos mencionados, se presenta una siguiente situación para los usuarios presenciales y remotos. Los usuarios presenciales acceden al catálogo Aleph para realizar sus búsquedas y petición de material bibliográfico. En cambio, los usuarios remotos acceden desde el sitio institucional, desde la Biblioteca Nacional Digital y de los dispositivos móviles al catálogo Descubre para realizar sus búsquedas. Esto es debido a un aspecto técnico, pues el catálogo Descubre es una herramienta que cosecha información bibliográfica, a pesar de tener la funcionalidad de reserva. En cambio, el catálogo bibliográfico Aleph es un gestor de información que permite controlar dicha funcionalidad, permitiendo que solamente los usuarios presenciales puedan realizar dicha actividad. En todo caso, estamos trabajando para subsanar este hecho que independiente de la calidad del usuario, en el sentido de que sea presencial o remoto, acceda solamente al catálogo Descubre para realizar tanto las consultas como las solicitudes de material. Muchas gracias. Gracias. Gracias.